Hola gente que tal, como les va, espero que todo pero todo muy bien, yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales vamos a aprender rápido a como enviarnos mensajes a nosotros mismos en Telegram esto sirve para guardar mensajes de otros chats y todo eso, ya les voy a explicar mejor estamos en la aplicación, tocamos en las tres líneas de arriba a la izquierda tocamos ahí, ahora aquí fíjense en esta opción mensajes guardados, entramos suscríbanse a mi canal antes de que se vayan porque si les pido después ya la mayoría de seguro se habrá ido y vayan a ver esto que les voy a dejar por acá, que de seguro les va a resultar muy pero muy útil bueno ya tenemos aquí, miren vamos a escribir algo, dice almacenamiento en la nube guarda mensajes reenviándolos aquí, envía archivos para almacenarlos, accede desde cualquier dispositivo encuentra tus cosas con la búsqueda, vamos a escribir lo que sea y vamos a enviar podemos enviar eso, si no enviar fotos, vídeos, lo que sea ok, bueno vamos a ver un ejemplo ahora como reenviar mensajes para guardarlos aquí, ya sea audios, fotos, vídeos, lo que sea esto va a quedar acá, fíjense, vamos atrás y ahí está arriba, ahí va a quedar, vamos a entrar en un chat por ejemplo en este que yo tengo aquí y vamos a enviar eso, mantenemos presionado, tocamos acá arriba y ya aparece aquí la opción de mensajes guardados, envía aquí para guardar, ahí está vamos atrás de nuevo y entramos en mensajes guardados ahí está, es muy fácil y sencillo, espero que les haya servido el vídeo no olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir y todo lo demás, cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima, chau